Michigan, el nuevo restaurante recién llegado a la Ciudad de México desde la hermosa Ciudad de Buenos Aires y cuyo propósito en Argentina desde el año 2014 ha sido difundir la cocina judía. La exquisitez de su comida le ha merecido el reconocimiento dentro de la prestigiada lista The World's 50 Best Restaurants, ocupando el lugar número 88 como uno de los 100 mejores restaurantes del mundo. Michigan se ubica en la planta baja de la Torre de Virreyes, en la Ciudad de México. Su propuesta de cocina es la de un pueblo inmigrante que ha recopilado su propia interpretación de todas las culturas por las que ha pasado. Disfruta de la belleza de su moderna cocina abierta y observa de cerca al equipo de chefs preparar las maravillas culinarias de la casa. Además de sus riquísimos y originales platillos, el servicio es de primer nivel. El lugar cuenta con amplios espacios, bien iluminados y diseño armonioso. Su chef ejecutivo y cofundador, Thomas Calica, ganador del Chef Choice Award del 2019, junto con su socio, Javier Icovitz, son quienes están detrás de este maravilloso proyecto. Te invito a que disfrutes de la reseña completa en mi canal de YouTube.